Cuando a Jesús se le llama el Cordero de Dios en Juan 1.29 y Juan 1.36, es en referencia que Él es el perfecto y último sacrificio por el pecado. Para poder entender quién es Cristo y lo que Él hizo, debemos comenzar con el Antiguo Testamento, el cual contiene profecías concernientes a la venida de Cristo como una ofrenda por el pecado. De hecho, todo el sistema sacrificial establecido por Dios en el Antiguo Testamento sirvió de base para la venida de Jesucristo, quien es el perfecto sacrificio que Dios proveería como expiación por los pecados de todos. El sacrificio de corderos jugaba un papel muy importante en la vida religiosa judía y su sistema sacrificial. Cuando Juan el Bautista se refirió a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los judíos que lo oyeron pudieron haber pensado inmediatamente en cualquiera de los muchos sacrificios importantes. Habiendo celebrado hasta entonces la fiesta de la Pascua cada año, el primer pensamiento pudo haber sido el sacrificio del Cordero de la Pascua. La fiesta de la Pascua era una de las principales fiestas judías y una celebración en recuerdo de cuando Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. De hecho, el matar el Cordero de la Pascua y aplicar su sangre en los postes de las puertas de las casas es un hermoso cuadro de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Aquellos por quienes Él murió están cubiertos por su sangre, protegiéndonos del ángel de la muerte. Me refiero a la muerte espiritual, o bueno, de la muerte eterna. Otro importante sacrificio que incluía corderos eran los sacrificios diarios en el Templo de Jerusalén. Cada mañana y tarde en el templo era sacrificado un cordero por los pecados del pueblo. Estos sacrificios diarios, como todos los demás, eran simplemente para señalar a la gente el futuro y perfecto sacrificio de Cristo en la cruz. Oye, oye, pero espera, algo que quizás no sabías es que la hora de la muerte de Jesús en la cruz corresponde a la misma hora cuando se llevaba a cabo el sacrificio de la tarde en el Templo. Los judíos de ese tiempo también estarían familiarizados con los profetas Jeremías e Isaías del Antiguo Testamento, cuyas profecías anticipaban la venida de Aquel que sería traído, como cordero inocente que llevan a degollar, y cuyos sufrimientos y sacrificio proveerían la redención para el mundo entero. Desde luego, esa persona que fue anunciada por los profetas del Antiguo Testamento no era otro que Jesucristo, el Cordero de Dios. Mientras que la idea de un sistema sacrificial puede parecernos extraña en nuestros días, un poco rara y hasta fuera de lugar, el concepto del pago o restitución es uno que podemos entender fácilmente. Sabemos que la paga por el pecado es la muerte, y que nuestro pecado nos separa de Dios. También sabemos que la Biblia enseña que todos somos pecadores, que ninguno de nosotros es justo delante de Dios. A causa de nuestro pecado estamos separados de Dios, y somos culpables ante Él. Sin embargo, la única esperanza que podríamos tener es que Él nos proveyera un medio para reconciliarnos con Él. Y por esa razón, Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Cristo murió para hacer expiación por el pecado y pagar por el castigo por los pecados de todos los que hemos creído en Él. Es a través de su muerte en la cruz, como el perfecto sacrificio de Dios por el pecado y su resurrección tres días después, que ahora podemos tener vida eterna si creemos en Él. El hecho de que Dios mismo hubiera provisto la ofrenda para la expiación o pago por nuestro pecado, es parte de las gloriosas buenas nuevas del Evangelio, como lo está tan claramente expuesto en 1 Pedro 1. Capítulo 1 Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esto ha sido todo por hoy, déjame en la caja de comentarios tu opinión y tus dudas, te estaré respondiendo personalmente. Apóyame dejando tu valioso like y compartiendo este video. Si es la primera vez que ves un video mío, te sugiero que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un video nuevo. Saludos a Abraham Toala, Perú Apricario, Oc, Romina Barría, Luis, FXO, quienes ganaron la membresía de un mes gratis y ahora son miembros del canal con todos los beneficios. Si tú también quieres ser miembro del canal, entra a mi canal y presiona en unirme, selecciona la membresía de tu agrado y listo. Date una vuelta por mi canal y el canal secundario, ahí encontrarás más temas sobre Jesús. Yo soy Tony y nos vemos hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.